Para el programa Esta es mi Patria, con un curar, una leyenda viviente que tenemos dentro de la Facultad Argentino, el único cantor de El Alba que nos queda en la tierra, Don Tomás Tutu Campos. Y bueno, queremos charlar con él un poco, que nos cuente qué es de Tomás Campos hoy, qué recuerdos tiene, la historia de alguna manera resumida, a través de las palabras de quien vivió toda la historia de los cantores de El Alba. ¿Qué tal, Tutu? ¿Cómo estás? Por supuesto que contento y más estando acá con vos, Gustavito, y compartiendo esto con todos los oyentes de tu programa. Contarte mi vida sería muy larga, porque son 43 años que tenemos en los cantores de El Alba. Soy el único que queda, porque es Javier primero, después Vaca, después Horacio. Pero ellos están conmigo siempre de arriba, porque junto a Pedrito Yanzi, a Pascual Huanca y a Enrique Vilca, y el Tutu Campos, que soy yo, recibimos la ayuda de ellos porque siempre nos dan ese aliento hermoso para que podamos tener el cariño de todo, de toda la gente de Tucumán, sobre todo que nos toca vivir cosas maravillosas como anoche, acá en Alderete, ¿viste? Hay cosas que me han hecho recordar a la época de oro de los cantores de El Alba, porque hay que ser sinceros de que fuimos unos grandes cantores. Seguimos estando, pero fuimos, qué sé yo, durante 15 años estuvimos a la vanguardia, digamos, del espectáculo folclórico, por esa suerte y el cariño de la gente, ¿no? Y anoche volvimos a hacer lo mismo que hace 20 años atrás, aunque nosotros nunca hemos perdido la licencia, pero sentimos ese cariño que nos linda la gente y bueno, nos despachamos a gusto, ¿no? Seguro, seguro, yo en carne propia me ha tocado vivir el viernes 29 de la noche en Alderete, cuando los cantores de El Alba subieron y dieron muestra que el tiempo no los rozó siquiera. Bueno, no, en Rosal no, no, si ya estamos más o menos, como te dije... En el cariño de la gente. Ah, no, por eso digo que me ha vuelto a hacer, me ha traído el recuerdo de que cuando estábamos los cuatro viejos y esas noches de teatro griego, de coro, que sabíamos llenarlo totalmente, en Santiago del Estero, que teníamos en Huaycondo o en Olímpico, acá la Caja Popular, que eran cosas... bueno, son cosas inolvidables, ¿no? Y anoche, con un cordón policial, te imaginas los cantores de El Alba después de tanto tiempo que la gente... era para llorar, en verdad, era para llorar, pero de alegría, ¿no? De cariño, ¿no? Porque ojalá pudiera devolver de alguna forma ese afecto que tiene la gente por los cantores de El Alba. Porque la territoria nuestra es una de las cosas más maravillosas que me han pasado en los últimos diez años. Bueno, tú, te quería preguntar que algún recuerdo que tengas de algunos países que hayan recorrido alguna anécdota o algún país en los cuales vos, de alguna manera, no creías que los cantores de El Alba iban a responder ante la gente y que gustaron de alguna manera insólitas. En algún país raro o lejano. Bueno, en Alemania nos pasó cosas hermosas porque nunca esperábamos tener la aceptación que tuvimos, ¿no? Sobre todo por El Alba iban, le cantaba Javier. Otra de las cosas que nos tocó a nosotros fue en el año 71 que estuvimos en Londres e hicimos tres recitales con los Roy Nestones, nosotros, a través de las distintas emisoras, cosas que la gente no conoce. Y la anécdota más grande que tengo en mi país, porque cuando fui a... Le faltaban diez días que estén los Roy Nestones acá en River, fui a Crónica con los cantores de El Alba y me preguntaban en tres telones por el currículum de los cantores. Y había una niña muy agraciada, pero es que era la locutora o la que me iba a entrevistar a mí para preguntarme de los cantores. Y después que yo le dije que estamos formados hace tanto tiempo, que tenemos tantos discos grabados, que la gente nos quiere, que tenemos recorridos, que hemos ido por el mundo... Bueno, y terminé, bueno, ya sé lo que voy a hacer. Entonces cuando se iba yendo le dije, si te sirve de algo, decirle que los cantores de El Alba hicieron tres recitales en Londres, en la BBC, en distintas emisoras. Esta niña se fue hasta... a control y le dijo al productor que había un gordo borracho, vestido de gauche, que pretendía decir que había todo con los Roy Nestones, y que ya no nos iba a presentar. Y así fue, vino otro señor y nos dijo que íbamos a cantar, nada más. Pero mirá la ignorancia en mi país, ¿no?, que pueda pasar en la famosa televisión argentina, porque sobre todo no hay un respeto para nada por la música argentina. Es todo extranjero y malas palabras y... Por supuesto estamos viviendo otra época, pero no hay un solo programa folclórico de jerarquía para que la gente conozca lo que fue nuestra música, lo que sigue estando ahora, y tenemos chicos jóvenes, porque está Soledad, están los Nocheros, están los Teques, están los Guaraníes, están muchos conjuntos de chicos jóvenes que en los cuales nosotros nos estamos dando el gusto, o con ustedes mismos, Gustavito, tenés tu dúo de Tucumán, hemos vuelto a recuperar esa juventud, digamos, porque veo que a este viejo que te está hablando ahora parece un pibe joven, de que la gente reacciona como si yo fuera un chico joven, ¿no? Me siento muy, muy alegado y muy orgulloso de todo eso. Seguro. Yo creo que no hace falta charlar tanto, la gente sabe lo que son los cantores del ALBA a través de ya casi cinco décadas que vienen pisando fuerte, que han marcado un capítulo importante y hasta aún hoy dentro del folclore argentino, y realmente la gente, además del talento que está intacto en tu voz, la gente también, cuando Don Tomás Campos sube al escenario, aprecia tanto que le diste al folclore, y que muchas veces, no al pueblo, porque el pueblo te ama y lo ama a los cantores del ALBA, cierta gente no te ha dado tal vez el lugar que te mereces, pero el cariño de la gente creo que ha suplantado eso. Yo, en lo que concierne a los cantores del ALBA y a mí sobre todo, estoy totalmente agradecido de mi país, sobre todo de Tucumán, porque Tucumán es una de las ventas, tanto Córdoba, ¿no? Son las ciudades más, y Santiago, ¿por qué no? Pero en todo el país hemos tenido cariño a la gente, pero como Tucumán no la hemos tenido nunca. Y dicho sea de paso, yo creo que acá estuvieron incursionando un conjunto, se dicen los cantores del ALBA hoy, cosas que han hecho quedar mal a nuestra música, porque creo que hay que tener un respeto sublime por ese nombre tan grande que son los cantores del ALBA. Que me toque la suerte a mí de ser el único integrante que queda con vida, pero no hay que mancillar así las cosas, porque solamente los cantores del ALBA hoy, ellos se presentan como los cantores del ALBA y nos dicen hoy. Gracias a Dios tengo el título de la marca, que a partir de ahora no van a poder actuar en ningún lado, porque yo les voy a impedir que usen el nombre de los cantores del ALBA. Que se llamen si quieren los cuatro cantores del ALBA, bueno, o los nuevos, los auténticos cantores, pero no los cantores del ALBA hoy, digamos, directamente, porque no lo van a poder hacer más, ya he mandado todas las cosas para que... Y a los clubes que quieran contratarlos van a tener su sorpresa porque lo vamos a impedir de alguna forma. No porque no quiera que trabaje todo el mundo, tiene que salir el sol para todo, pero no hay que usar un nombre como son los cantores del ALBA para vivir a costilla de una cosa que no es, porque se pueden llamar de cualquier forma y si son jóvenes pueden cantar muy bonito y tener otro nombre. No engañar a la gente en realidad. Seguro. Bueno, tú no te robo más de tu tiempo. El programa Esta es mi Patria, queremos agradecerte. Yo creo que, como te dije anteriormente, es la historia viva del folclore a través de tus palabras. Se dieron adioses y bienvenidas porque así es la vida, ¿no es cierto? Y el espectáculo tiene que seguir su curso. Ya lo creo. Y valoramos mucho de que te has puesto en tus espaldas a los cantores del ALBA y a través tuyo nosotros seguimos recordando a aquellos cantores del ALBA y a través de estos grandes que tenés hoy a tu lado y nos hacen soñar y nos hacen viajar a través de las canciones aquellas décadas donde los cantores del ALBA se vestían de oro en el aplauso de la gente. Y en nombre de todos aquellos que amamos el folclore simplemente te decimos gracias por haberle dado tanto a nuestra tierra a través de tu voz y de los cantores del ALBA. Que Dios te bendiga. Y bueno, me gustaría que digas las últimas palabras para la gente y hasta siempre, Tutu. Bueno, yo igualmente que los bendiga a todos, a todos ustedes, a todos los oyentes, a todo Tucumán, a todo el mundo. En nombre de Pascual Huanca, Enrique Vilca y Pedro Yance, quien le habla de Tutu Campos, los cantores del ALBA. Que sea hasta cualquier momento y gracias por esto que me has permitido decir en tu programa. Y en algún momento estaremos de vuelta y en una de esas cantando en vivo para toda la gente que quiere escuchar. Bueno, así de esta manera se habló con nosotros don Tomás Campos, el gran cantor del ALBA que nos queda. Ojalá que sea por muchos años y siga emocionándonos como siempre lo hizo.